Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Encuentro Virtual. Hoy voy a corresponder a una consulta muy interesante que me hizo un alumno del curso de SSH relacionado con las claves asimétricas, esto es, la creación de clave pública y clave privada, por ejemplo, para autenticarnos contra un servidor remoto sin utilizar contraseña. Y la pregunta concretamente es, ¿qué algoritmo recomiendo hoy para generar estas claves? Y esto lo digo para ustedes que están viendo esto meses o años en el futuro. Así que les he preparado un muy breve resumen de las principales características de los algoritmos que provee el comando SSHKGEN o SSHKGEN para generar estas claves asimétricas, que básicamente son tres algoritmos. Y hasta acá la intro, vamos a verlo. Primero que nada, veamos cuáles son las alternativas de algoritmos que nos provee el comando SSHKGEN. Esto podemos verlo en el MAN de este comando, MAN SSHKGEN, y aquí lo podemos ver con la opción "-t". Y estos son la lista de algoritmos que nos provee el comando. Tenemos DSA, por un lado, SDSA, que es la versión de curva elíptica de DSA, SDSA con SK, esto es Security Keys, estas llavecitas USB, pero el algoritmo es el mismo en realidad, así que de estos dos estamos hablando del mismo algoritmo de DSA de curva elíptica. Luego tenemos ED25519, otro algoritmo, esta es la versión para Security Keys, otra vez la llavecita de USB, así que el algoritmo es este mismo. Y por último, y quizá el más conocido, de este rango es RSA, así que son tres algoritmos básicamente. DSA y su versión de curva elíptica, ED25519 y RSA. Veamos entonces cuáles son las características de estas tres opciones y cuáles nos conviene por sobre otras. Partamos de RSA, este es el algoritmo más conocido hoy en día, el algoritmo de Rives, Shamir y Adleman. Hay un post en el blog donde explico en detalle cómo funciona matemáticamente este algoritmo, está muy bueno, así que les voy a dejar el link en la descripción. Y es un algoritmo que se basa en la factorización entera. En cuanto a implementación, se dice que es muy extendido este algoritmo, van a encontrarse librerías de código de RSA para prácticamente cualquier lenguaje en la actualidad, para CS++, RAST, Python, JavaScript, Java, cualquier lenguaje va a tener su implementación de RSA y eso es muy bueno porque nos da compatibilidad. En cuanto a compatibilidad, dentro del OpenSSH, si utilizamos claves de menos de 2048 bits en RSA y hashes anteriores o iguales al SHA-1, podríamos llegar a tener problemas porque estos algoritmos son antiguos y se consideran inseguros, entonces muchos servicios de SSH van a desactivar hashes SHA-1 o anteriores y claves menores a 2048 bits. En cuanto a rendimiento, en RSA claves más grandes requieren mayor tiempo de generación, sin embargo luego en el uso de esa clave no tiene un detrimento en cuanto a la performance del uso por ser una clave grande, el problema está únicamente en la generación. Y finalmente, en cuanto a seguridad, el algoritmo RSA es muy seguro con claves de más de 2048 bits. Este tamaño de clave es el mínimo recomendable hoy en día para mantener una seguridad decente. Lo recomendable sería utilizar claves más grandes, 3072 o incluso 4096 bits, que es la clave más grande que soporta RSA en las implementaciones de OpenSSH comunes. Y para los que quieran ir un poquito más allá, este algoritmo no es quantum safe, es decir, no es resistente a ataques realizados desde computadoras cuánticas con algoritmos cuánticos puntuales. De hecho, ninguno de los algoritmos asimétricos que vamos a tratar hoy es quantum safe. Todos son vulnerables, digamos, a ataques realizados desde computadoras cuánticas. Este tema da para mucho más. He escrito una serie sobre criptografía simétrica, asimétrica, cuántica y postcuántica en el blog, así que les voy a dejar el link en la descripción para el que quiera profundizar un poquito más sobre este tema. Pasemos al siguiente algoritmo. Este es DSA o Digital Signature Algorithm, un algoritmo de firma digital que utiliza OpenSSH para autenticación, o su versión de curva elíptica. Este algoritmo se basa en logaritmos discretos y en exponenciación modular y tiene una implementación muy extendida, lo mismo que RSA, el algoritmo que vimos anteriormente. Es decir, prácticamente en cualquier lenguaje vamos a encontrarnos bibliotecas criptográficas que van a incluir DSA o la variante SDSA. En cuanto a compatibilidad, aquí ya tenemos un punto en contra. Es un algoritmo que está deshabilitado por considerarse inseguro desde OpenSSH versión 7. Es decir, si nosotros necesitamos utilizarlo igualmente podemos activarlo, podemos habilitarlo dentro de la configuración de OpenSSH, pero está desactivado por defecto por considerarse, como digo, inseguro. ¿Y por qué digo que se considera inseguro? Porque se basa en la generación de números aleatorios en el sitio operativo. Si el generador random no genera, valga la redundancia, números lo suficientemente aleatorios o que tengan determinada entropía, determinado valor de entropía, estos números van a dar por resultado una clave que no va a ser robusta, va a ser una clave débil y va a ser relativamente fácil de romper. Sobre entropía y generadores aleatorios, también tengo algún post en el blog, así que les voy a dejar el link en la descripción para el que quiera ampliar este tema. Si comparamos la seguridad de DSA con la de SDSA, los dos tienen el mismo problema de basarse en el generador aleatorio del sistema operativo. La única diferencia es que SDSA aumenta la complejidad computacional añadiendo curvas lípticas, lo que hace que la seguridad de SDSA sea similar a una seguridad de DSA, pero con claves mucho menores. Por ejemplo, un DSA con claves de 3072 bits, tiene una seguridad similar al SDSA con claves de 256 bits, lo cual aumenta el rendimiento en cuanto a la generación y al uso de las claves. Y vamos al rendimiento que lo salté recién. La generación de las claves en DSA o SDSA es más rápida que la generación en RSA, pero la validación es lenta, es decir, cuando utilizamos estas claves para realizar autenticaciones, es más lento el proceso que el tiempo que requería el algoritmo RSA. Y al igual que en el caso anterior de RSA, este algoritmo tampoco es Quantum6, no resiste ataques realizados desde computadoras cuánticas, ni la versión original de DSA, ni la versión basada en curva elíptica. Y vamos al último algoritmo de las alternativas de SSH Keygen. Este es el algoritmo EDDSA, a diferencia de SDSA, es el algoritmo DSA basado en curva elíptica, pero en una curva particular que es la curva de Edwards. Dentro del comando SSH Keygen, vamos a verlo como ED25519, que es un esquema particular del EDDSA, que utiliza la curva 25519, combinada con el algoritmo SHA-2 de 512 bits. No se asusten que no voy a entrar en detalle ahora de todo este palabrerío. En cuanto a compatibilidad, EDDSA o ED25519 es un algoritmo muy nuevo, por lo tanto, versiones anteriores de los clientes de SSH no van a soportarlo. Así es que, si nosotros tenemos un servidor SSH moderno, nuevo, que soporte este algoritmo, y generamos clave pública y privada utilizando ED25519, y se lo damos a un usuario, y el usuario está corriendo un cliente de OpenSSH antiguo, no va a poder conectarse contra el servidor, porque no va a ser compatible con este algoritmo. En cuanto a rendimiento, performance, este algoritmo se ha vuelto popular, porque genera las claves más rápido que SDSA, el algoritmo anterior, y a su vez también es más rápida la validación cuando utilizamos estas claves. Y además de esto, mantiene un nivel de seguridad superior al de SDSA, ya que no se basa en la generación de números aleatorios del sistema operativo, sino que genera números aleatorios de manera determinística, utilizando funciones hash. Y ojo que utilizar curvas elípticas en un algoritmo asimétrico no es sinónimo de maximizar la seguridad. En este caso particular, estamos combinando EDDSA con la curva elíptica curve 25519, que es una curva particular, y esta combinación nos da como resultado ED25519, que es realmente un algoritmo seguro, pero combinado con otra curva elíptica podría no ser tan seguro como se piensa. Al igual que en los casos anteriores, este algoritmo tampoco es quantum safe, es decir, no es resistente a ataques realizados desde computadoras cuánticas. Si les interesan estos temas de computación cuántica, criptografía cuántica, criptografía postcuántica, no tienen más que dejarme en la caja de comentarios, así puedo planificar nuevos contenidos, ya sea en el blog, en los videos, o incluso algún curso de criptografía completo, donde expandamos un poquito más esta información. Terminada la reseña, vamos a las conclusiones. Suponiendo que tenemos nuestra infraestructura actualizada, tanto clientes como servidores de SSH, el algoritmo que nos conviene utilizar es ED25519. Es un algoritmo más seguro que los anteriores, utilizando claves mucho más chicas, lo cual también le da muy buen rendimiento, tanto a la hora de generar las claves, como a la hora de utilizarlas para validar la autenticación. Y antes de terminar, veamos un pequeño ejemplo práctico. En este caso estoy en mi directorio home, vamos a entrar al directorio SSH, aquí tenemos todas las claves, en este caso no tengo ninguna clave. Vamos a ver qué clave nos permite generar SSH que hay gente. menos T, damos dos veces tabulador, y aquí tenemos los algoritmos mencionados antes. DCA, SDCA, ED25519, RCA y los de uso de Security Key, esta llavecita USB. Generamos nuestra clave ED25519. Vamos a dar Enter. El nombre vamos a dejarlo en blanco, simplemente vamos a dar Enter sin passphrase, en este caso porque supongamos que la quiero utilizar para autenticar mi sin contraseña. Damos Enter y ahí ya tenemos la clave generada. Por defecto utiliza SHA256 para generar hash. Aquí tenemos nuestra clave, nuestra clave pública, y la clave privada es IDED25519, que es el nombre que le da por defecto. Veamos cuál es el tamaño de estas claves. Hacemos LS-L a este directorio. Vamos a ver que la clave privada tiene 399 bytes y la clave pública tiene 93 bytes. Hagamos por ejemplo un CAT a la clave privada. Nota mental, borra esta clave ni bien termina la grabación. Aquí vemos este contenido. Esta es la clave ED25519, la clave privada para este usuario. Es una clave muy cortita, es una clave que se generó rapidísimo comparado con otros generadores de claves y tiene un nivel de seguridad equivalente al de un RCA o un DSA utilizando tamaños de claves mucho más grandes. Hagamos la prueba ahora con una clave de RCA. EIGEN, menos T RCA, menos B, vamos a decirle 4096 bits. Vamos a dar ENTER. Vamos a dar ENTER, la clave por defecto, SIMPASS PHRASE. Y tenemos la clave de SSH de 4096 bits. También utiliza el hash 256 que es un estándar considerado hoy en día seguro. Veamos cuáles son los tamaños. Ahí tenemos la clave RCA, tiene 3369 bytes comparada con la clave ED25519 de 399. Hagamos un CAT a nuestra clave RCA y vemos que la clave privada es todo esto estoy scrolleando hasta arriba todo esto es nuestra clave privada veamos si le saco el sumo a la terminal para que veamos la diferencia esta es la clave privada de RCA mientras que esta es la clave privada de ED25519 para que veamos ahí en gran escala cuál es la diferencia de tamaños. Y hemos llegado al final. Ya saben, si tienen la posibilidad de elegir el algoritmo ED25519 elíjanlo porque es la mejor opción hoy en día. Como siempre, si les gustó el contenido los invito a suscribirse, a dar like y a compartir. Aquí en la descripción del video les voy a dejar todos los enlaces a los recursos adicionales que mencioné durante este video y por supuesto, si tienen dudas, consultas o quieren ampliar algún tema particular no tienen más que dejármelo en la caja de comentarios. Sin más, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Espero que les haya gustado el video y será entonces hasta la próxima.